La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, No queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados, a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él les contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, Quítenle a este la moneda y desenla al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, Les aseguro que a todo el que tenga se le dará, con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tázira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, el evangelio que hemos escuchado de San Lucas, viene a ser como una construcción, una fusión a la parábola de los talentos, del evangelio de San Mateo. Sin embargo, tiene sus diferencias. Lucas quiere enseñarnos, o hablar del problema del retraso del reino de Dios. Su comunidad, las comunidades a las cuales él escribe, estaban motivadas a pensar, de que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Y ese es el motivo de la parábola. Enseñarnos primero, que el reino de Dios no llega en el futuro próximo. Segundo, que en lugar de la espera del Mesías, hay que esperar la justicia de Dios al final de los tiempos. Y tercero, que en el reino entrarán los que viven y actúan con responsabilidad, mientras el Señor está ausente. El centro de esta parábola reside en la importancia de hacerse cargo de la misión, de ser responsables, de hacer fructificar los dones recibidos. Cada uno tiene que hacer fecundos sus propios dones. Es una cuestión de responsabilidad, de respuesta a la palabra y misión de Jesús. Independientemente de la cantidad de dones recibidos, a todos se nos invita a desarrollarlos. ¡Qué triste la vida de tantos cristianos con dones enterrados, envueltos en un pañuelo, escondidos, guardados! La existencia cristiana no consiste sólo en esperar a que aparezca el Señor. Incluye el compromiso del amor. Tú, ¿qué tan comprometido estás con tu fe? Porque pudieras dar testimonio de ella, en vez de llevar una vida solapada y de bajo perfil cristiano. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!